Si tan fácil fuera dejaría hoy el mundo sin mirar a mis costados Ya no sentiría más vergüenza de perder mi tiempo hoy Mis ojos me han regalado Las últimas aberraciones que el paisaje me ofrece hoy Cuando no hay Dios que salve de tanto horror La vergüenza del hambre me hace olvidar de mi mismo que es placer estoy Me descompongo al pensar Se desintegra en mis días En esa necesidad de cambiar Sosteniéndome en algo que me haga avanzar Solo quiero que mis gritos sean el rey Se desintegra en mis palabras Tal vez lo creas que es cierto ¡Gracias! Dejaré que el alberto se acuerde de mí Dejarás tu cuerpo en este intento Volveremos a pensar Dejar a construir Fuentes de los días que vendrán Fuentes de los días que vendrán Lo sangro, si no lo malo convivo con mis contradicciones. Quiero hablar y quiero actuar de la manera en que nunca más me arrepienta de mis acusión. Sé que quiero el cambio amor, aunque cueste lo deseo. Quiero verte convertirte en noches, que sean hermosas. Sé que ahogarme más en tus miedos que hoy me impiden hablar. No mentirte más, no mentirme más. Es que no puedo dar lo mejor que a ti sé. Solo quiero verme en noches que no me atormenten. Solo quiero noches que sean... Muy hermosas Muy hermosas Muy hermosas Sé que quiero el cambio, aunque cueste tanto. Yo lo deseo para mí y para vos. Voy al final No mentirme más No mentirte más Es que no puedo dar lo mejor que a ti sé. Quiero el cambio, aunque cueste tanto. Quiero el cambio, aunque cueste tanto. Quiero el cambio, aunque cueste tanto. Quiero el cambio, hay amor. Cuántas noches perdí y cuantas vuelven miedos que... Pero quise ver, sé que duele el cambio, pero lo deseo Solo quiero noches que sean muy hermosas Muy hermosas Muy hermosas Si me descubro el sangro, si no lo hago conmigo Con mis contradicciones Quiero actuar y quiero hablar de la manera en que nunca más Me arrepiento de mis actos hoy Me arrepiento de mis actos hoy Entre rostros iguales Penso abrido me encuentro hoy Quien se encuentra mi alma La vista quema En estos días de perdido El cuerpo endurece Que el puente no adota El odio De perdido Porque sé Que con la ausencia Aprendí A perder las ondas De nuestros Nuestros cuerpos Las palabras serán Las palabras serán Es el ritual de memoria Ojalá 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 No te ampare El desamparo En estos días iguales Que en otra noche El odio Que no encuentres más presiones Que ya no duela Que ya no duela Escribirme Escribirme Cuando el olvido Hoy golpeje en ti Y creas que Días no hay más Floreciendo ante el olvido Despiértame Despiértame Cuando haya grises Que volar Despiértame 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 Todo desaparece con el sueño Aunque a veces tardes en secar mis ojos Vuelvo a este miedo tan real del olvido al que Caigo y vuelvo a esperarte y ver Solo cuento días y hoy te espero entre ellos Yo te espero Vuelvo a quemar mis días y los encuentro ahora Yo te espero No desaparece con el sueño Aunque a veces tardes en secar mis ojos Son mis días Debes cesar Y vuelvo a quemar mis días Esperando belleza Yo te espero Y vuelvo a quemar mis días Esperando belleza Yo te espero Son mis días Debes cesar Y vuelvo a quemar mis días Y debes cesar Y yo te espero Son mis miserias Son mis días Si fuera tan fácil Sabiar la historia Que en mí Te invitaría A jugar Al olvidar Tus mil rostros De la espalda Yo sé Me hacen recordar Él Sin pensar Pensar Cuanto creí Cuanto perdí Cuanto perdí Cuanto falle en mí Deberé crejar Memorias de lo que viví que unas pocas veces fueron tan fáciles y desviví, ya no perderé, ya no. Ya no perderé sentido al claro y sencillo que hoy creí, perdí, para reconstruir, perdí, para reconstruir las vidas que yo no viví. Cuántos en ti, cuántos no hay en mí, deberé crear memorias de lo que viví, que unas pocas veces fueron tan fáciles y desviví. Yo recuerdo aquellas noches y también te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe y también fue mi último amor. Yo te había jurado que ya no robaría, yo no quería terminar así. No llores nena, no llores más, sé que muy pronto me van a soltar y volveré a verte. Solo volveré a las calles, sé que en mi bar no esperarán. Solo volveré a las calles, hay un lugar para estar como si una vez más. Hacia mi celda estoy muy solo, solo hay lugar para soñar, soñar, soñar. Sueños de espadas y serpientes, sueños de muerte y libertad. No llores nena, no llores más, sé que muy pronto me van a soltar y volveré a verte. Yo volveré a las calles, sé que en mi bar no esperarán. Yo volveré a las calles, hay un lugar para estar como si una vez más. Yo volveré a las calles, yo volveré a las calles, yo volveré a las calles. Yo volveré a las calles, sé que en mi bar no esperarán. Yo volveré a las calles, hay un lugar para estar como si una vez más. ¿4 abbia a las calles? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias.